Presentamos la tercera edición de Voces, la iniciativa de Credit Corp que hace que la voz y las ideas de los jóvenes lleguen a donde deben llegar para acelerar los cambios que Latinoamérica necesita. En 2024 llamamos a las Voces por la Conciencia Digital. Buscamos movilizadores del cambio como tú para que postulen ideas que promuevan el uso responsable de la inteligencia artificial, impulsen el cierre de la brecha digital y ayuden a combatir fenómenos tales como las múltiples formas de fraude, el ciberacoso, la desinformación, la sustitución de identidad, entre muchos otros. Las nuevas tecnologías contribuyen enormemente a la transformación para una Latinoamérica más moderna, inclusiva y sostenible. Esta transformación digital es muy positiva. Es un cambio que debe garantizar la seguridad y el acceso de todas las personas. Por eso, los invito a participar en Voces por la Conciencia Digital. Si tienes entre 18 y 32 años y vives en Perú, Colombia, Chile, Bolivia o Panamá y tienes una gran iniciativa individual o grupal, no dejes pasar esta oportunidad. Ingresa a www.vocescredicorp.com y conoce cómo convertir tu idea en una de las tres grandes iniciativas que seleccionaremos con un jurado experto. Las ideas ganadoras irán al One Young World Summit 2025. Recibirán 15 mil dólares para que puedan ser desarrolladas. Accederán a mentorías personalizadas. Y tendrán la oportunidad de conectar con tomadores de decisión. Casi 7 mil jóvenes latinoamericanos hicieron escuchar su voz en las primeras ediciones de Voces. No te quedes fuera. Postula tu idea de cambio y ayúdanos a acelerar los cambios que la región necesita. Súmate a Voces por la Conciencia Digital.